Bueno, bueno, le va a entrar Ay, 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 el daño, Lely, lo que pega Sein, le conecta la DLT A doble skin, está, está potente Colócate Auriculares, manito Y Buena gente, ¿qué onda va? Bienvenido a un nuevo video de Moa y les Bienvenido a un nuevo video de este canal, acá estamos De nuevo, una nueva edición Y en el video de queremos ir al mejor Rogelio del mundo Al señor Moa Zane A días de que comience el mundial A días de que comience la M4 Para ver cuál es su nivel actual Pero antes de comenzar, quiero comentar con ustedes Algo que de verdad me molestó Muchísimo, y eso que yo no soy de enojarme Pero esto me sobrepasó Completamente, y les pido Que los que quieran, se queden a escuchar esto Los que no quieran escuchar esto, directamente Pasen al gameplay Como ustedes saben, yo siempre al primer Comentario del video De la noche, le doy Una skin a elección de las que se pueden enviar Resulta que hay un men Llamado Benny TV Que desde el 4 de septiembre O incluso antes, no lo sé Viene ganando skin ¿Cuántas skins ha ganado Benny TV? A continuación colocaré capturas En la primera captura del 4 de septiembre De 2022 Dice Hola bro Fui mi primer comentario del video de hoy De Kimmy En la segunda captura Que van a ver a continuación Ahí me pasa Los datos que le había pedido La idea y todo eso Entonces le puse Que ya lo había agregado Que cuando cumplamos 7 días de amistad Le mando la skin Listo, pasados los 17 días Le mando la skin 17 de septiembre Dice Buenas manitos Ya te mandé mi solicitud de skin de Benny Te voy a hacerlo realicé Listo, perfecto Otra solicitud más Ya van 2 skins 23 de septiembre Hola manito Fui primero nuevamente En el video de Brody 3 skins Luego tenemos 7 de octubre Hola manito 4 skins 23 de octubre Hola manito Te mandé solicitud de skin Nick Benny TV Gané del video de Ciclope 5 skins 4 de diciembre Hola manito Primer comentario de noche En el gameplay de Ruby 6 skins Y luego tenemos Actualmente O sea En el día de la fecha Cerca del día de la fecha Esta captura Que es la última En la cual dice Tema de solicitud de skin de Kimmy Ya somos amigos Y yo le respondí Lo que había dicho En mis videos Anteriormente Buenas bro Es una por sub Yo pasé De dar Una skin Indistintamente Si el ganador Era el mismo Día tras día A que sea Una por sub O sea No puede ganar El mismo sub Dos veces Simplemente eso Simplemente eso Entonces Puso tres cosas Que no llegué a leer Las borró Me mandó la captura Diciendo Ahí te mandé Una solicitud Claramente No entendí Absolutamente Nada lo que le dije Y le puse Como te dije bro Es una por sub Ya has ganado Anteriormente No una No dos No tres veces Sino que había ganado Ya seis veces Entonces me pone Ah Ahora ya entendí Ya no es una por mes Es una por cada sub Para dar lugar a los nuevos Ahí parece que el men Lo entendió perfecto Listo Cerrado el tema Cerrado el tema Y hoy me entero De esto Y como pueden ver Acá en pantalla Está la captura Que me enviaron Por un grupo de whatsapp En el día de hoy En la cual está La publicación Que hizo este individuo BennyTV En uno de los grupos De habla hispana De Mobile Legends Más grandes Que existe En Facebook Y si Diciendo esto Para ponerlos en contexto Nuevamente La persona Que más Skins Ganó en mi canal La persona Que más Vices Llegó al primer comentario La persona Más Beneficiada En cuanto a skins En el canal Seis skins En menos De tres meses Publicó Lo siguiente No es una rata Que solamente Quiere skins Y me conoce Desde ayer Es una persona Que se supone Que está Super pendiente A los videos Y que si está Super pendiente Debe saber Todo lo que digo Y lo que no digo Obviamente No es así Porque yo En mis videos Dije Que no iba a ser Más una skin Por mes Por sub Sino que directamente Iba a ser Una skin Por sub Para que todos Los subs Tengan chance De ganar Y no se repitan Ganadores Pero acuérdense Además de eso Yo con BennyTV Rompí esa regla Porque si le envié Seis skins En tres meses Quiere decir Que no puse La regla De una skin Por mes Por sub Sino que le envié Dos skins Por mes Bueno Además de todo Eso que acabo De decir El men Tiene la cara Durez De publicar Esto La cara Obviamente No puso Que ya le había Enviado Seis skins Obviamente No puso Las capturas Que mostré En la cual El ya había Ganado Y ya había Recibido Su skin Porque no le conviene Por este motivo Que estoy mostrando Acá en pantalla Por esto Es que a partir Del día de hoy No voy a enviar Más Skins A nadie Lo siento Porque sé Que hay Suscriptores Que son De oro Que son Increíbles Que son unas Personas Hermosas Y que me encanta Hablar con ellos Pero por culpa De esta gente De mierda No voy a enviar Más skins Y lo aclaro Y lo repito Por este tipo De gente De mierda Porque es Lo que es Y si Estoy Muy enojado Totalmente Enojado Pero bueno Las palabras Que quiero decir No las voy a decir Porque este No es el canal Donde corresponde Decir eso Ahora sin más Lo dejo en este Insano Gameplay Del mejor Rogelio del mundo El señor Movasein Para ver cuál es Su nivel Antes del mundial No me siguen En las redes sociales Unisar grupo de Whatsapp Y Discord Donde estoy Yo aviso Cada vez que subo Vídeo nuevo Y también Seguirme en Instagram Todas las redes sociales Se encuentran en la descripción Síganme O te juro que voy Y acá tenemos gente A Movasein Adiós del mundial Este es un nivel Y arrancando con la kill Arrancando con la kill Con la kill De Gusion Palopi Deleteado El que sigue La primera baja La puede buscar Ahora Carmine Con poca vida Va a la doble kill Déjenme decirles La realidad De lo que Quiero Traerles a continuación Para mí En el mundial De este año Va a haber Mucha competitividad Y voy a ser 100% objetivo No me voy a dejar Llevar En lo absoluto Por La camiseta En este caso Sudamérica Los equipos Que me representan Tanto de Argentina Como los que están En la TAM Que son de Brasil Y de Perú Malvinas Gaming Y voy a decir Lo siguiente Repito Esto es 100% objetivo Yo creo Creo Y ojalá Que me Remíle Equivoque Que ningún equipo De la TAM Inclusive Brasil Tiene chances Para ganar el mundial Y repito Estoy siendo 100% objetivo Porque si me dan A elegir Por la camiseta Obviamente Digo Argentina Y luego Perú Pero Siendo objetivo Creo que no Estuve viendo Gameplays De Equipos Latinos Contra Blacklist Como saben Malvinas Gaming S.O.C. Gaming Y Blacklist es el último campeón Del mundo Y la diferencia es La diferencia es Una locura La diferencia es Más grande Que el mundial pasado Malvinas Contra RRQ Que vimos el gameplay S ¿Se acuerdan? El cual lo traje al canal Bueno Que fue una ranked Previo a día del mundial Bueno La diferencia es Mucho más grande Y Ojalá Ojalá Nunca lo dije Tan O sea Nunca sentí algo tan Contrario a mi pensamiento Objetivo Pero ojalá Que me equivoque Extremadamente Ojalá Estoy rogando Que me equivoque Pero lo veo Ultra Ultra Imposible Al mundial Para la TAM Esta vez Hay equipos asiáticos Que estuvieron Entrando un montón Y ¿Saben qué? Veo a The Valley Como un equipo Que Esta vez Lo veo Inclusive Como Como no Como más asiático Que norteamericano En nivel de juego Creo que The Valley Tiene un arma Secreta Muy Muy poderosa Que la vamos a ver En este mundial No se si voy a equivocar No se si lo voy a invocar Pero bueno Bien De momento No paso ninguno aquí Por eso pude comentar todo esto Si no como saben ustedes Ojo Tiro el emoji de Herle Tiro el emoji de Herle Será Latino Jugando en el server de Zane Que tiene el emoji de Herle Capaz que si eh Capaz que si Como saben que Zane Toda partida que juega La streamea Bueno bueno Le va a entrar a Carmil Arranca Me gusta ver a Zane Como se desempeña en el solo Q Borrando a Carmil Un Rogelio A Carmil Un Rogelio A Carmil A buscar ahora La Lely La Lely Que clava la segunda Se va Ahí está Deleteado Lo que si A mi me duele Igualmente Que no sea BTK Quien va a ser el mundial Sino que sea De Bali O sea Es como que Como que le quito Un poco del patriotismo Que tenía BTK Del peso De ser el equipo Que sin coach Llegó a Bueno el tercer puesto Del mundial A buscar buena ulti Buena ulti Deleteado Y lo que pega Zane Conecta Daño Lo termina Borrando Otra vez A Carmil 5-0-2 Score Para El pan a Zane Calculo que Zane Y los chicos Van a irse Directamente A lo que sería Shakarta A partir de No lo sé Creo que El 26 De diciembre Ya están partiendo Para allá Ojo No lo sé Capaz que es mucho antes Dependiendo cada quien Como se arregle Pero bueno Todos sabemos Que Muntum paga Tanto el hotel Como los viajes De todo el mundo De los chicos De la TAM Como de los chicos De Norteamérica Europa Etcétera Y estuve leyendo Un par de cosas Que ahora voy a comentar Luego de la TF Que creo que se va a armar Lin Lin muriendo 3-2-1 No, no Lin Lin matando Lin Lin matando Matando Y siendo Fugando Si, ok Le mete la primera Uy, el Gusion El daño Gusion Le conecta El 1 Contra el mundo Zane Contra el mundo Le mete la primera Se va Deleteado La quiera Lele, lele Que escapan Zane salida ahí Zane salida ahí Eh, lo que decía Es que estuve leyendo Muchos comentarios de Estaría bueno Que así Literalmente había gente Enojada Porque decía Los de la TAM Quieren que vayan Esquipos de habla hispana Pero nunca apoyan Porque vayan a un equipo De España Que también es de habla hispana Chicos Eh, en serio Cuando leí eso Me reí Pero no me reí Por España No Me reí Por la tontería Que acaba de leer Y ahora explico por qué Bueno, bueno Conectarle Le mete al Linn Le mete al Linn Le mete al Linn Y deleteado Linn Le conecta Lo deletea Como si fuera Papelinho Y le acaba El pletrificar Le va a buscar Y Carmil otra vez Y otra vez Carmil Y otra vez Carmil Y la segunda Le conecta Buen gombo Buen gombo Va deleteado Doble kilo Que juega GG Eh, por qué digo Que me reí Bueno, básicamente Porque chicos Eh, el equipo de Navi Es ruso Ruso Porque juega El qualifiers Para el mundial Europeo Por lo tanto España Tiene La posibilidad De ir al mundial Solo que Otra vez Navi Clasificó Por sobre El equipo español Que se postuló Es más Ni siquiera sé si se ha postulado Un equipo español Para jugar los qualifiers Pero lo que sí sé Es que El que le clasificó Del qualifier Europeo Fue Navi O un equipo ruso Eh Entonces No es que le falta Oportunidad España No me vengan con eso Es como que diga Ah, le falta oportunidad Argentina Porque no fue el mundial Anterior la M3 No, no Argentina la tuvo No ganó el torneo Qué distinto No ganó el qualifier Es así Bueno, bueno Le va a entrar Ay, ay, ay El daño Lelilo Que pega Zane Le conecta La DLT A doble KID Está potente Está enchufado Zane Está enchufado Claramente Este A ver Repito Una y mil veces Este no Es el nivel Definitivo Por así decirlo Este no va a ser La calidad Con la que va a jugar En el mundial No digo que juegue Con más o con menos Va a jugar distinto Porque es un mundial Es diferente Bueno, bueno Le van a meter daño Lo quiere a Linlin Lo quiere a Linlin Le controlo Lo deleteó Lo borró Se fue para el lobby Es polvoreado Se va a hacer el blue Se lo queda Sí, sí Se queda blue Ok, nice Por lo que veo Está completamente En solo Q O tal vez no Bueno, no en solo Q Pero sin aliado Bueno, bueno Va deleteado Va deleteado Sin nadie Eso es 4 A Carmine Le hizo como 50 hijos A Carmine Le hizo como 50 hijos Entonces chicos Por favor Basta de No quiero leer más Lloros De gente Es que no me molesta Ver los lloros Me molesta ver Que culpen A los O sea Leí el post Varios De gente De habla hispana De España Culpándolo A los de la TAN Que siempre luchaban Por que vaya Alguien de la TAN Pero claro Por España nunca Y eso Eso solamente Denota dos cosas La primera Es el poco conocimiento Que se tiene Sobre el tema De cómo es el mundial Y los qualifiers Y la segunda Es que No sé Por qué Por qué la necesidad De toxiquear Sin siquiera Estar informado Bien A buscarle A buscarle Uy Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Y la primera Y deleteado Y lo que pegue Va la doble 3-2-1 Le conecta Lo borra Como si fuera Papelinho GG Vaqueito por vaqueito Vaqueito por vaqueito Easy peasy Manito Easy peasy Ultra easy Ultra peasy Viene Viene El pan Se sigue farmeando Cuatro manos Arriba 1-1 Metiéndole al pushing Y ahora Por Línea media Y ahora Por línea media Cuidado con el daño Carmina Ay 6-6 Muriendo a mano Del daño Carmina O no O si O no O si O no O si O no O si O si Lo termina Deleteando El Le conecta Viene 1-1 Activa La termina Deleteando Y si Se iba a dormir En algún momento Se iba a hacer Nanacoco Bueno lo que digo Es que claro A ver No podemos comparar El nivel De un jugador En cuanto A como jugar Estratégicamente Una partida Que esta ahora En solo Q Con el mundial Pero bueno Va deleteado Y otra Y otra vez A Carmine Y otra vez A Carmine Pero lo que si se puede ver Es como esta O sea una cosa Muy diferente Es ver que estrategia Usa Porque claramente Una cosa es Premade Y otra cosa es Solo Q O sea solo Y otra Diferente Es ver Como esta En cuanto a nivel Como esta En cuanto a Bueno si A nivel De las cosas Que no se pueden Modificar O sea Los reflejos Etc Creo que esas cosas Por mas que este En modo mundial O en modo solo Q Las vas a tener Indistintamente O sea es un reflejo De uno mismo Viene Carmine Esperando La torre media Le puede entrar A Lesslie Si quiere Le puede entrar A Lesslie Lesslie que le mete El básico Le quiere hacer Un poco de daño Igual Está duro Por abajo Linlin Descantándose Por pushares Que no le queda otra No le queda otra Van a entrar por medio Zen que quiere torre Zen que quiere torre Salta el Q Le conecta Derribo Va La 1 Que tira la torre Le mete La primera Carmine Con poca vida Viene Conecta daño Arrancó el daño Y mete el daño Y mete el daño Y mete el daño Y mete el combo Y mete el combo DLT A doble kill Para Lesslie A otra kill Para Farami Doble kill Faramis GG Y creo que va a ser El Easy Peasy ¿No? Esto es un dos contra Bueno, bueno Va para el lobby Va para el lobby Y el daño Y el daño Le clavo al Petri Pero no sirve El nexo Que cae 3, 2, 1 GG Ando PC Para Zane A días De la M4 A días del mundial ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo Yo lo veo Como Mova Zane juega Yo lo veo así Zane es Zane Y va a seguir siendo Zane 3, 2, 6 De score GG 1000 de oro por un minuto Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse La fucking bitch Lo que pray Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau 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 Chau